Ese es un montaje de inteligencia militar, eso lo sabe el general Padilla que es el que da la información y es una información que va dirigida explícitamente a desviar la atención del país con relación a los escárralos tan graves que cada vez más son con relación al gobierno.